No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Por la democracia Y un paso atrás Por la transparencia Y un paso atrás Queremos justicia Y un paso atrás Por la democracia Y un paso atrás No, no, no nos moverán 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 Por la democracia Y un paso atrás Por la justicia Y un paso atrás Por la transparencia Y un paso atrás Y un paso atrás Una vez fueron canceladas Las elecciones En República Dominicana Muy buenos días Jóvenes Gracias por aceptar Esta invitación De La Cosa Como Es Muchas gracias Y por pensar en nosotros Yo quiero Antes que nada Preguntarles a ustedes Cómo fue que surgió Todo esto Ustedes estuvieron ahí Desde el día cero Ustedes dos ¿Quién los animó? Hay quienes dicen Que ustedes Los mueven En oposición Han buscado mil formas De ver quién es Que los mueve Y entonces creo Que esta es una pregunta Abierta Para que cada uno De ustedes Nos digan Desde qué plataforma Trabajan Y cómo fue Que surgió Esta integración Bien Bueno Paloma y yo No estuvimos el día cero Pero vivimos Lo que pasó El día cero Que viene siendo Exacto 16 Cuando el pleno De la junta Suspende los comicios A las 11 y 11 De la mañana Ahora Concho Como muy 11 y 11 11 y 11 La hora del deseo Entonces también Yo tengo personas Porque aquí estoy De todas las aristas Me han dicho Que hasta Mercurio Entró Retrógrado ese día También O sea que Sí, eso dicen Pero realmente Yo no había salido Todavía a votar No sé si Paloma Yo no había salido A votar Y a las 11 Lo tengo aquí A las 11 y 53 am Gladeline Raposo Quien es directora De Doctave Uno de los canales Juveniles dominicanos Con mayor a ojo Era mismo Que reúne un grupo De personas Donde Vamos a decir Se relaja muchísimo Pero también Se informa muchísimo Y uno conoce Cómo se mueve Más o menos Esa generación Sucede Que ella tuitea Dentro de su cuenta Personal En Twitter Quien es que va A llamar A la huelga Eso fue a las 11 Y 53 Sí Yo es Revolteado Yo soy director De comunicación De Revolteado Revolteado es una cuenta De medios de entretenimiento En Instagram Solo trabajamos En Instagram También tenemos Radio y Televisión Pero esa es otra arista En Instagram Manejamos el contenido De colocar algunos tweets Que llevan Como reacciones A noticias Que no hablan Específicamente De las noticias Pero sí colocamos Unos tweets contundentes El hecho lo meritaba Y ese tweet Me pareció tan Contundente Yo dije Déjame colocar Lo publiqué Y yo coloqué De caption Como que estamos esperando A quien responda A la pregunta De Gladeline Diciendo Como que Quien hay que Armar la huelga No pasaron Ni 8 minutos Gladeline También había colocado A las 5 pm 8 minutos después Me dice Ella por 10 Diseño un anuncio A las 5 pm De la tarde Y yo Mañana Ella me dice Sí Va gente hoy Pero vamos a ponerlo Para mañana Para llamar La atención De la gente Para que el anuncio Tenga efecto Yo diseñé El anuncio Fue aprobado Me dijo Utilice el negro Con simbología De luto Porque se acabó La democracia ¿Eso fue? Eso fue el mismo domingo La que te habló Perdón A las 1 y 29 La chica que te habló La chica Gladeline Raposo Ah la misma Que había puesto el tweet El tweet Lo escribió Ella vio que yo Coloqué el tweet De ella La etiqueté también Ella lo vio Ella comentó Y después dijo Ven acá Me tiró Me escribió Me dijo Diseña huyendo Un anuncio Con la simbología negra Ponlo para las 3 de la tarde Porque alguien le advirtió Que salían a las 4 de la tarde Las horas de labor Terminan a las 4 de la tarde En la junta A las 3 de la tarde Específicamente Se tiró el anuncio A las 1 y 29 Ella lo publicó Anuncio oficial En su cuenta de Twitter Personal Ella no utilizó Doctave Que es una cuenta Con varios servidores Ella es su personal Y yo utilicé Revolteado A las 1 y 30 Publicado Para mañana 17 de febrero A las 3 de la tarde Así comenzaba todo Paloma ¿Tú dónde estabas? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo te integras? El domingo Ese domingo Yo fui a votar Desde las 8 de la mañana Yo Cuando voy al colegio No puedo entrar Porque No es que no puedo entrar Si no afuera Me dicen como No, todavía no está Habilitado Yo no escucho mucho Lo que dicen Yo digo Ay, yo tengo un hambre Déjame ir Yo voy siempre con una amiga A votar Que votamos en el mismo Colegio Electoral Íbamos cerca de una panadería Y estamos comiéndole un cruzán Algo Decimos, bueno Vamos a volver Y volvemos Y entramos Y vemos como mucha gente afuera Mucha gente parada Pero nosotros ajenas a todo Nos ponemos una fila Y decimos, wow Qué pequeña está esta fila Qué raro Que no hay tanta gente Son como las 9 y algo de la mañana Y de repente veo que la fila no se mueve Nosotras damos el celular Hablando, hablando Y yo, pero ven acá ¿Por qué no se está moviendo esto? Y ahí veo que hay uno de los delegados De la mesa que está hablando con alguien Y me parece realmente Que era un observador de la OEA Honestamente Porque era como extranjero Y él está explicando Que está teniendo problemas La plataforma Que posiblemente Se cancina Se cancina Y yo estaba diciendo un señor Posiblemente se suspendan Pero todavía estaban viendo Y yo Me lo encontré raro Y la amiga mía y yo Decidimos, bueno Hace mucho calor Vámonos Y cuando digan que todo está bien Volvemos Y nos vamos Y ahí vemos el anuncio De las 11 y 11 Que suspenden las elecciones Porque no la cancelaron La suspendieron Sí El término que sucedió El término importante En ese momento Veo que las redes sociales Se están volviendo locas Con esa información Y mucha gente Aparte de ellos Estaba hablando Tenemos que protestar Tenemos que levantarnos Tenemos que hacer algo Y luego yo Lo primero que vi Fue el tuit de Gladeline Y nos he revolteado Y luego vi que muchas otras personas Lo subieron Y el lunes Le admito Que yo no sabía Si ir o no Porque Yo estaba un poco enferma Un poco Yo estaba muy enferma Yo tenía fiebre Y yo decía Ir para allá Requiere de mucha energía Pero Yo creo que es importante Y a las 3 de la tarde Me monté en el carro Fui para allá Y estábamos como Tal vez 40 personas Solamente en el principio A las 3 y 15 de la tarde Que me encontré Mucha gente Para ser tan temprano Ustedes Esto ha ido evolucionando ¿Ustedes se lo esperaban? No No A la altura que va O sea A lo rápido que va No Y sabe que algo Sobre lo que preguntó ahorita De cómo empezó todo La gente se pregunta El ¿Qué los mueve? Exacto Y eso es muy importante Nosotros somos la generación Que ha revolucionado En la forma de pensar Porque nosotros somos La generación del ¿Por qué y para qué? Es decir Las marcas Al momento de Yo bebo Hay una marca De cerveza Que me gusta mucho Porque La marca habla muy bien Del cuidado De los espacios Y del medio ambiente Y por eso yo aprendí Beber cerveza Porque yo decía Si yo voy a beber algo Yo voy a apoyar a esa marca Porque ellos están invirtiendo De su dinero Para devolverle el mundo Nosotros somos La generación Que pensamos en eso ¿Qué tú haces? Que se recupera A nivel de nuestro mundo Porque tenemos que cuidarlos Tenemos que cuidar Nuestros espacios Nuestros océanos Y entonces ahí va Nuestra democracia Nuestros derechos Nosotros no somos No somos la generación Que simplemente se conforma Nosotros alzamos nuestra voz Pero ahora fue que llegó El momento de realmente alzarlo Pensaban que nosotros Solo estábamos Sentados en una computadora Metidos en el celular Porque lo teníamos todos El asunto de la universidad Que tenemos comida en la casa Que papi y mamí me mantienen Que es un asunto Que se ha arropado A nosotros los jóvenes Que estamos allá Porque yo les voy a decir La verdad Hay mucha gente En la juventud de ahora Estaba muy Parada Con el tema político Por ejemplo En Revolteado Yo entré en septiembre De 2018 Y yo empecé a implementar Como que vamos a hablar De política Vamos a hacer tal cosa Ya en Revolteado Por ejemplo Ya estábamos haciendo Unas denuncias sociales Que eran los temas Que más generaban indignación Un Martón Pineda Mencionando Que la mujer es cuero Cuando tiene un tatuaje O sea Muchísimas cosas Que realmente Ya veníamos tratando Los perros al paso Porque en Revolteado Abarcamos todo La cuenta de ustedes Ha crecido Tenemos una cuenta Bueno Yo voy a ir en un momento A las cuentas de ustedes Para que la gente Lo vea Y pueda tener una valoración Hay muchos puntos Que tocar aquí Que han sido Objetos de debate Me gustaría saber Por ejemplo Ustedes dos Qué hacen De lo que estudiaron En qué están Pero eso lo hacemos ahora Porque hubo Una frase particular Como que han querido Marcarles con eso Son los popis Y yo creo que Alguien que habló Muy duro ¿Tú conoces El Instituto Nacional De la Aguja? No sabes Lo que es el Instituto ¿Y tú? ¿Sabías? ¿Sabías que en República Dominicana Hay un Instituto Nacional De la Aguja? Su directora Se refirió a ustedes Vamos a verla Los popis Señores Piensen bien Quienes son Los que se están manifestando En la Junta Son los popis Los hijos de papi Y mami Los hijos De los dirigentes Del PRM Y del otro partidito Que comienza por ahí Esos son los que están En la Junta Ahí no está el pueblo Compañeros No se lleven de eso Porque nosotros Nosotros somos Los afectados Porque nosotros Llevamos ganada Estas elecciones Seguro estén ustedes De que la teníamos Ganada Cuéntenme ¿Qué dicen ustedes? Porque es un término Que sea ¿Sabe qué? Cuando fuimos el lunes Yo fui un poco En contra de la voluntad De mis padres Entonces yo decidí No subir nada Yo siempre he ido Muchas marchas Muchas protestas Pero no necesariamente A nivel de mis redes Lo comunicaba Porque yo pensaba mucho En que la gente va a creer Que yo lo estoy haciendo Por... Le daba mucha cabeza a eso La gente va a creer Que yo lo estoy haciendo Para buscar sonido Y no Yo voy a la protesta Porque a las protestas No solo estas Viene de siendo Mi cultura de protesta Viene desde el 4% Que fue la primera vez Que yo me manifesté así O sea tú ya en el 4% Te manifestabas Sí Sí Yo tengo Recuerdo que salí en noticias Y todo Porque me encaramé Encima de mi hermano A tirar fotos Y a partir de ahí Decidí involucrarme En movimientos sociales Pero yo nunca lo hacía Público Solamente lo hablaba Porque para mí Una influencia No tiene que venir De lo que yo subo En redes sociales Una influencia Es lo que yo hasta hablo Yo estoy influenciando Y lo que tú haces también Y lo que yo hago Entonces yo fui Y yo no subí nada Hasta que llego en la noche Y veo un tweet De un comunicador Que dice Como que De una manera Muy denigrante Que las personas Que estábamos allá Somos los popis Y yo veo eso Y la indignación Fue tan grande Que ahí Yo dije Esto no puede estar pasando Y todo el mundo Respondiéndole Y yo le respondí Súper largo Y ahí puse Mi primer post Sobre la protesta Y yo escribo mucho Porque yo hablo mucho Entonces Yo escribo Algo sumamente largo Sobre mi opinión Al respecto Y a partir de ahí Mucha gente Me di cuenta Que estaba haciendo lo mismo Y yo dije ¿Tú sabes qué? A mí qué me importa Que digan Que yo lo estoy haciendo Por likes Por fotos Porque yo sé Por qué yo lo hago Y lo importante Es por qué yo lo hago Entonces Yo voy a subir Y voy a compartir Lo que está pasando Porque yo me enteré De eso Porque alguien más Lo subió Entonces De ahí vino eso Y yo me di cuenta Que ellos entendían Que haciendo eso Nos iban a separar Nos iban a dividir Que la gente Que lo que ellos Dieron lo mío Guau 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 Nos iban a ver Como nosotros los pobres Y decían Ay nosotros no estamos en eso Pero fue todo lo contrario Nos unieron Ellos fueron los que Ayudaron a unirnos ¿Cómo te sientes tú Con el término? Particularmente Yo escuchaba el término El término nació Aquí de los memes O sea de las páginas Del meme Fue que nació el término Y antes no había No se veía O no se escuchaba Con un término de ofensa Porque oye Cómo se maneja El asunto de la juventud El popi Hay que calificarte Como a la gente Le dicen humilde Tú no puedes Autocalificarte como humilde Porque se escucha mal Tú puedes saberlo Pero decirlo La gente te ve mal Y te percibe mal Igual pasa con el popi Entonces ¿Qué pasa? Intentaron con una palabra Un concepto lingüístico Reducir Vamos a decir La clase media Que ellos veían Porque la clase media Yo quiero ver Se ve en el físico Ah que tú eres blanquito Que tienes pelo bueno Que tienes tal cosa Que si yo qué Todos los asuntos Que detractan la sociedad Por cómo uno la mire Y cómo sigue evolucionando Eso Entonces Ese tweet de ese señor Lo que hizo fue incentivar Pero realmente Yo ni le hice caso A mí todo en revolteado He sido un buzón también Pero yo todo lo depuré Yo dije Ven acá Pero es que revolteado No podemos estar contestándole A la gente Porque somos un medio De comunicación Y lo que tenemos que hacer Llamados e informar Ya que le conteste Una marca personal ¿Qué le conviene más? Y sí De mi parte Y lo digo así Estaba muy revolteado Que si pudiera llamar A cualquier persona Para que conteste A todas esas personas Que quieren acabar Con este buen hecho Que estamos haciendo Con este buen legado Que queremos dejar Que le conteste Pero como medio No podíamos contestarle Yo quiero conversar Con ustedes Un poco más De ustedes mismos Paloma Fue tendencia el viernes Han dicho de ti y de todo Paloma fue tendencia Sobre todo en Twitter Me llamó mucho la atención De hecho la invité A que leyese una historia De una joven Que hoy es diputada Diputada chilena Y que fue acosada De igual modo Llegó incluso en Chile A darse sus números telefónicos Y su dirección privada Y hasta hubo Un proceso judicial Por la violación De los derechos Que allí se produjo Entonces A Paloma La ponían el viernes Contra la pared Aparecieron cientos Y cientos de cuentas Obviamente me interesa Tu opinión sobre eso Y también que conversemos De otros asuntos Como el retiro de ustedes Del diálogo Que se desarrolla En la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Y el que Desarrollan ustedes En otro espacio Voy a hacer un cambio A esta hora de la mañana Y regreso de una vez Conversando con estos Dos jóvenes Veinticinco años Veinticuatro Veinticuatro años Jovencitos ¡Gracias! ¡Gracias!